Piden renuncia de Carlos Ramón González a la DNI por mención en escándalo de la UNGR. ¿Para cuándo? El escándalo de corrupción por la compra de carrotanques de agua para la Guajira por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGR, salpicó a varios funcionarios clave del gobierno Petro. Entre ellos está Carlos Ramón González, actual director nacional de inteligencia. Semana pudo confirmar que Olmedo López, exdirector de la UNGR, está listo para colaborar con la justicia. Entre lo más importante de sus revelaciones está que González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, habría sido quien dio la orden de comprar congresistas para encaminar las reformas sociales. La presidencia ordenó la salida de Sandra Ortiz, consejera para las regiones, y Andrés Hidalraga, secretario de Transparencia, pero aún no se sabe si González también saldrá del cargo. Andrés Forero, representante del Centro Democrático, pidió su renuncia por las delicadas acusaciones, para cuando la renuncia de Carlos Ramón González. No hay que olvidar que este es militante del M-19, es el que pretende unificar todos los servicios de inteligencia del país. ¡Qué podredumbre y qué susto!, publicó Forero en su cuenta de X. Por otro lado, resaltó que se busca unificar todos los servicios de inteligencia del país en el DNI, el cual lidera a González en el gobierno.